buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games soy el doctor farlo y aquí extraemos un nuevo vídeo de marvel strike force y hoy como no pues toca abrir algunos orbes vale que ya tenemos ganas la verdad me había guardado me había reservado estos orbes aquí del orbe del tocho físico vale físico para abrir con vosotros tenemos orbes de últimos mega orbe vale orbes de estrella roja un poquito de todo orbe de la unidad uno tenemos pues bueno vamos a abrirlo vale y bueno y como no orbes supremos vale entonces como siempre empezamos por los orbes supremos necesitamos dos personajes o uno era este necesitamos asesinas de la mano porque éste se necesita para desbloquear a fénix madre mía me faltan tan sólo 171 fragmentos para llegar a que sea seis estrellas no sea primera tirada y lo que necesitaba madre mía necesito más de estos porque de los otros creo que voy a llegar a tiempo necesito más más asesinas de estas de la mano como se llamen necesitamos más más o ya me han salido 15 ostia no me no me puedo quejar la verdad con la cantidad de personajes que hay y que me salga bueno miramos avanzado 15 más no sé si llegaremos a tiempo pero porque nos quedan escasos días diría yo pero bueno bueno en sencilla tengo seis estrellas para que me salga algo también bueno bien la mantis aunque ahora es farmeable pero está bien que nos salga que más que más una de éstas de shell para más asesinas de la mano estoy también lo tengo full ya de azul 25 de carnal perfecto a ver si lo llevamos a cinco estrellas lo antes posible también bien 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 este que parece ciego nos tiene que salir alguno más interesante porque ya sé que nos pueden salir 50 así un montón vale pero yo me conformo con el que me salgan 15 de alguno que necesite sabéis vale tenemos el de arroja vamos a abrir este de orbes de unidad que bueno son gratuitos pero que nos dan un poco común que nos den cinco fragmentos de la chica nueva vale bueno pues vamos a ver vamos a ver qué nos da es bonito el el logo y el postulcito aquí vamos a dar más alto a force pues nos han dado tres de jules estos orbes la verdad es que yo creo que hasta se pueden comprar no se encuentran a poco un poco para niña bueno a ver del dojo físico vale tenemos a mariposa mental a cuánto la tenemos nosotros no se ve creo que no la tenemos a tres estrellas todavía saber si suerte y ganamos unos cervecitos guapos llevarla a tres estrellas vamos a ver mira pues ya la tenemos a tres estrellas de tres estrellas pero yo venga bien perfecto porque esto los quiero llevar a 200 pues me haya son bueno 200 para las seis estrellas sólo me faltaba me faltan ahora cuatro vamos allá y me toca el legendario con el que me pueden dar 24 fragmentos vale está bien no me quejo ciertamente no me quejo chicos pero bueno está muy bien está muy bien está muy bien ahora ya cuánto la tenemos pero no sé vamos a abrir más madre mía si todavía llevará cuatro estrellas no al final venga más fragmentitos y apuestos no va a pedir tarde débil que ya lo tengo ya al máximo dos últimos orbes de estos bueno pues no está mal no está mal no está mal nos están dando un montón toma oye yo ahora estoy curioso la verdad sí sí lo siento chicos ya sé que es un vídeo de invocaciones pero la lectura de orbes como le queramos llamar pero vamos a ver vamos a ver dónde está esta chica vamos a ver a cuánto la llevamos la subimos a tres estrellas y cuánto me falta y me faltaban sólo cinco que la espuma para llevarla a cuatro estrellas que lástima que lástima ahora sólo faltan pues eso 5 vamos a seguir abriendo a la la más 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 para a saber cuándo lo tendremos pero vale a ver vamos a abrir los tres de oro porque vamos como veis vamos un poquito escasos de oro entonces necesitamos a esto a los tres millones vale venga va bueno si sale verde yo os digo yo que no oye eso ha sido también si sale verde nada venga va último orbe que ahora ya nos están dando ya poquitos bueno en tres orbes nos han dado pues 445.000 para estaría está bien está bien está bien vamos a abrir ahora los orbes de estrella roja y después vamos a abrir el mega orbe y el orbe de los últimos chicos venga tenemos ocho vale a ver qué nos salen lo teníamos a tres o cuatro ahora que hasta cuatro estrellas yo creo que debe debería darle un poquito de cariño pasa que no sé en qué equipo ponerlo bueno para no echar estos vamos va ya no me saltará más no me irán dando de dos en dos lo bueno ya os digo que al menos sirve de algo el que te vayan dando duplicados porque mira poco a poco nos quedan cuatro lanzamientos nos tiene que salir alguno más hombre una estrella pero que es esto vamos 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 desde que me ha salido ese este ya la tengo a dos creo ah pues no mira no tenía ninguna estrella pues perfecto ya tengo a dos y este que también lo tenía venga último todo es verde menos el primero recoger que quiere decir que anda mira lo desbloqueo también vale black panther desbloqueado vamos vamos ahora a ver qué nos da el super mega orbe bueno chicos el super mega orbe a ver que nos da 100 de algo interesante no ni lo tenía me han dado 100 de este madre de dios bendito Muy bien, ¿no? Ostras, yo creo que realmente es mi mejor Bueno, la mejor vez que Vamos, lo más esperado Podríamos decir, de abriendo Mega Orbes, porque me salieron 100 de Groot Pero cuando Groot era una basura Sabes que ahora ya no me quejo, ¿no? Pero bueno ¡Wow! Muy bien Muy bien, ya puedo reclutarlo y todo Muy bien, oye, no está bien con la tontería No está No está mal con la tontería, a ver Y este, que nos vayan dando Bueno, ya el subtudo que me den los 15 fragmentos de Ultimus Más que nada porque me han saltado dos legendarios Hoy, no creo que me salte un legendario Ahora, bueno, voy a poner tiro de estos 15 de este de Carnage, de Venom, perdonad Que me falta poco para llevarlo a 6 estrellas Y dos fragmentitos más de Ultimus Que ni queremos mirar como voy Bueno, pues nada, chicos Ostras, ha sido un placer, la verdad Porque que nos haya dado este El Embuqui, ¿dónde está? ¿Dónde está ese Embuqui? Aquí, no lo veo No lo veo ¿Se pone arriba de todo para desbloquear? Ah, sí, mirad Perdonad, ¿eh? Ya lo puedo reclutar Lo tengo 4 estrellas, ¿eh? Rojas Lo tengo 4 estrellas rojas A ver, ¿se ha colgado esto? No 4 estrellas rojas lo tengo El Embuqui este ¡Umbaku! Bien, 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 bien Ahora se me faltará Mira, lo puedo subir a 3 estrellas Oye, pero si hasta lo puedo Lo puedo hacer útil, ¿no? Porque lo tengo a 3 estrellas Y 3 estrellas rojas Bueno, ahora ya me falta un montón Para llegar a las 4 estrellas Pero bueno, oye, ya puede ser usable La verdad Muy bien Oye, chicos Pues nada Un placer Con este pedazo de De Mega Orbe Que me ha tocado ¿Vale? Y además los 15 de la asesina esta De la mano Me despido Y nos vemos en próximos vídeos Un placer Y hasta luego Any questions? I am Groot Any other questions?